La Asociación de Ciclismo participó en el Carmen Frontera este fin de semana, con un total de nueve ciclistas, los cuales obtuvieron buenos resultados en la prueba de ruta. Se logró el primero y segundo lugar respectivamente. Estuvimos participando en motivo de la fiesta de ahí, de la aldea del Carmen, en base de la frontera, donde bajamos con el equipo y de verdad que satisfechos con el trabajo que se hizo. Como les digo, la verdad, hemos bajado siempre, nos ha costado ganar. Esta vez también no fue fácil, pero sí nos llevamos al primero y al segundo lugar. Sí, la verdad que traemos un proceso ya ratos con los patojos que ganaron y ya vamos llegando. Claro, llevábamos ahí al juvenil a Dilson Orozco, que fue el primer lugar, a Marlon Fuentes también, que pertenece a la Selección Nacional y acá a la Asociación también, que andan muy bien y trabajaron muy bien, un ritmo muy bonito y la verdad que, como les digo, satisfecho por todo. Y también por los demás atletas que hicieron un buen trabajo. Felicitar también a la gente que organizó esto allá en Malacatán, a don Hugo Cifuentes, a la gente de ahí del Carmen Frontera. También felicitar a la Liga de Veteranos que tiene San Marcos, ¿verdad? Ahí tiene a unos señores de acá que participan muy bien, representan al departamento y estuvieron por ahí abajo también. La verdad que nosotros hemos ido a participar a nivel nacional con el juvenil que tenemos acá. Lamentablemente los patojos que hasta ahora vienen no tienen la edad todavía para estar en la categoría de él. Él es el único juvenil que hemos tenido, pues esta vez llevaba equipo. Llevaba ahí a Marlon Fuentes, llevaba a Robin, llevaba a otros dos de que ya son élites. Entonces se le trabajó para que ganara y ya con equipo es diferente el trabajo. Y el joven, pues primera vez que gana en Malacatán, en Malacatán Frontera, digamos, el Carmen. Y satisfecho por todo lo que se hizo. Entre los destacados se encuentra Dilson Orozco, que a pesar de su edad participó en la categoría élite. Con este resultado ha conseguido su pase a la participación de la Vuelta Chica o Vuelta de la Juventud el próximo mes.